¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? Bienvenidos una nueva tarde a otro entrenamiento. Hoy tenemos un farle sueco para chuparse los dedos. Bueno, las piernas, mejor dicho. Os voy a dejar por aquí arriba, aquí, aquí arriba, todos los entrenamientos desde el día 1. Fijaros, farle sueco. Hoy el calentamiento va a ser 10 minutitos de un trote suave. Ya sabéis que hay que calentar esos músculos. Seguidamente, empezamos con el farle sueco. Por favor, atender bien. Os lo voy a dejar todo por aquí colocadito, justo en el texto. Y además los datos técnicos van en un enlace en Strava. Por si queréis ver datos técnicos y demás, de recorrido, bueno, ya sabéis, Strava. A ver, os explico farle sueco. Lo primero que vamos a hacer es buscar dos ritmos. Un ritmo que vamos a considerar un poquito más rápido y un ritmo un poquito más lento de recuperación. Primero, vamos a correr en este farle sueco 5 minutos rápido. 5 minutos rápido. Mi ritmo aproximadamente 4.20, 4.30, voy a marcar hoy. Y después de los 5 minutos rápidos, 4 minutos de recuperación. Y esa recuperación va a ser un trote aproximadamente un minuto más lento que el ritmo rápido. Ejemplo, si yo corro a 4.20, voy a hacer la recuperación a 5.20. Ya me liaba. Entonces, repito, 5 minutitos rápido, 4 minutitos trote, 4 minutitos rápido, 3 minutitos trote, 3 minutitos rápido, 2 minutitos trote, 2 minutitos rápido y 2 minutitos trote. Es como una escalera descendente. Y cuando llegamos a esos 2 minutos de recuperación, en el 2 minutos, volvemos a ascender en ese farle sueco a 3 minutos rapidito, 3 minutos suave, 4 minutos rapidito, 4 minutos suave y 5 minutos rapidito y final. ¡Buuu! ¡Qué lío, no! No, mira, os lo voy a dejar por aquí, para que lo tengáis de rechupete. Oye, se te quedan las piernas. ¡Fainy, fainy! Espero que lo hagáis bien. ¡Buena tarde! ¡Vamos, que yo voy a ello!